Parrilleros, el día de hoy para festejar el millón de señores en TikTok vamos a aventarnos un tomahawk en mantequilla de tequila. Vamos a dejar un momento de lado el tomahawk para ahorita presentarlo como se debe y vámonos con el complemento. El complemento va a ser algo exquisito y sencillo para acompañar este corte que va a ser un puré con un toque bien especial del ahumado. Así que vamos a empezar envolviendo las papas en aluminio para pasarlas directo al fuego. La idea es, ya que el corte esté listo, selladito, directo a la parrilla vamos a pasarlo a este comal de hierro, pero para ello es importante que esté ardiendo para poner el corte y bañarlo con nuestra mantequilla de tequila. Así que voy a ir pasándolo a la parrilla. Ahora sí, vamos a presentar como se debe nuestro corte. Tenemos una belleza de tomahawk alrededor de pulgada y media, la verdad tiene muy buen grosor. Este corte es importado de Estados Unidos, un corte de gran calidad con muy buen nivel de marmoleo. Vamos a sazonarlo con sal de finas hierbas y pimienta negra. Todo lo vamos a triturar en el mortero y va a ser el sazón del corte. Vamos a darle una pasadita con aceite de oliva para que se le impregne mejor la sal y la pimienta y también nos puede ayudar a crear una mejor costrita al momento de sellarlo. Como pueden ver, la sal y la pimienta quedaron bien finitas e integradas. Vamos a ponerle suficiente, que es un corte grueso. Elegí esta sal de finas hierbas porque siento que le va muy bien con la mantequilla y el tequila. También al final le vamos a dar unos toquecitos de ajo, así que va perfecto. Gracias por ver el video. Raza, vean nada más cómo va quedando este corte, un tremendo tomahawk, ya quedó bien selladito. Vean nada más está escurriendo jugos, impresionante que va quedando. Este es el sellado y ahorita le vamos a dar un toque bien especial con nuestra mantequilla de tequila. Las papas ya estuvieron alrededor de una hora en el asador, ya están bien suaves para hacer el puré. Y ahora vámonos con el tocino. Este lo voy a dejar picadito para pasarlo a una cacerola con un poquito de jugo de carne y que se cocine ahí y quede bien bien frito. Raza, no hay ingredientes que se lleven mejor con la carne que la mantequilla y el ajo, así que aquí tengo unos cinco dientes de ajo que voy a pasar a cortarlos finamente para después agregarlos a la mantequilla y al tequila. Va a ser una combinación exquisita. El tocino ya está casi listo, vamos a darle unos minutitos más mientras preparamos la mantequilla. Aquí puse, como vieron, una barra de mantequilla a derretir, ya quedó bien derretida y lo que vamos a hacer es embulsionarla con tequila y con unos trocitos de ajo bien picadito. Así que vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! Ya el tocino quedó bien doradito, vean nada más, qué chulada. Soltó muchísimo sabor y ahí es donde vamos a empezar a machacar las papas. Pero pues hay que reservarlo por aquí por un lado y vean nada más cómo quedó. La verdad, el tocino se lleva perfecto en el puré y le da un toque bien bien rico. Esto es la magia de hacer un puré a la parrilla. Vean cómo quedan las papitas con un color bien especial y en lo personal me gusta dejarlas con cáscara. Para mí le da mucha personalidad al puré y también lógicamente sabor. Vamos a empezar a machacarlas. Queden bien trituradas y ahora sí agregarle unos toquecitos especiales que ahorita van a ver. Y vamos a agregarle también unos toquecitos leves de mantequilla derretida y de crema ácida. No se imaginan la cremosidad y sabor que le va a dar esto al puré. Recuerden que les había dicho que el puré iba a llevar un toque especial. Ese toque especial va a ser la ahumada. Vean nada más todo el humo que está soltando. Le puse virutas de mezquite. Le va a dar un ahumado y un sabor impresionante. Como pueden ver el acero está ardiendo. Así es como lo necesitamos. Vamos a pasar el corte y empezar a filetearlo. ¡Gracias! La verdad es que no me pude aguantar el puré y quiero ir probando este tremendo corte bañadito en mantequilla. Una chulada. Vean nada más cómo está goteando de puro sabor. Y para mí quedó en un término perfecto que quedó término medio. Pero el que guste puede ir ajustando el término aquí en el comal bien caliente. Quedó especial. Va a ser un ahumado leve de 5 o 10 minutos y ya va a estar listo. Bueno, el puré agarró un saborcito justo y ahora vamos a terminarlo con crema ácida, el tocino que previamente cocinamos y unos toques de menta fresca que le van a dar un contraste espectacular. Vamos a meterle el tocino bien crocante por encima del puré suficiente. Pues ya quedó todo listo. El corte ya lo probamos, la verdad está exquisito, un sabor impresionante. Y este puré me está haciendo ojitos, la verdad es que se ve muy bueno. Quería agradecerles a todos los que me siguen en TikTok y también aquí en YouTube por todo el apoyo que me están dando. La verdad es que estoy muy contento por todo el apoyo que estoy recibiendo de parte de ustedes. Hace poco llegamos, como les digo, a un millón de seguidores en TikTok. La verdad eso me emocionó bastante. Espero siempre me sigan apoyando y dejen sus comentarios y saludos para un próximo video. Vamos a ver qué tal el puré. Puré ahumado con tocino y menta. La menta le da un sabor, un contraste especial y el sabor ahumado es ligero pero muy muy rico. La crema ácida, la mantequilla le dan bastante cremosidad. La verdad está bruto este puré. Puré ahumado con tocino y menta. Vamos a ponerle un poco de puré por encima y vámonos para adentro. La verdad es que las dos cosas quedaron buenísimas, pero juntándolas, combinándolas, la verdad es algo magnífico. El saborcito del tequila combinándose con el ahumado del puré, créanme que es una de las mejores combinaciones que he probado. Espero les haya gustado este video, aquí llegó a su fin. Si fue así me pueden ayudar compartiéndolo, dando like y suscribiéndose a este canal. Nos vemos en un próximo episodio de Joven Parrillero.